Hola, hola amigos, bienvenidos a otro video más. El día de hoy pues andamos solo tres muchachas. ¿Así es? Pues nos tocó venir aquí con Doña Flory, ¿verdad? Ya que pues si se preguntan por los demás andan haciendo otro trabajito. Y el día de hoy pues nos asignaron el caso de Doña Flory. Sí, pues fíjate que una bendición de Dios se comunicó con Alan o con Toño o Tono como lo conozcan. Así es. Este para poder echarle el pisito aquí a la casita de Doña Flory. Entonces pues ellos vinieron a realizar todo el trabajo junto con el grupo de Que Chilero. Yo creo que ustedes vieron los videos. Entonces pues vinieron a fundir el piso de Doña Flory ya que a ella cuando, así como esta que se vino el invierno, tal vez no al 100%, pero cuando ya se pone así fuerte, le entraba el agua y se le humedecía, ¿verdad? Sí, por lo tanto. Entonces gracias a esa persona que apoyó se pudo echar el pisito de Doña Flory. Pero pues no habíamos enfocado de cómo quedó. Quedó. Cómo quedó, ajá. Y pues todavía no sabemos, ¿verdad? Entonces aquí nos encontramos. Ni nosotras. Bueno, solo... ¿Usted sí vino, ah? Sí, yo vine, pero cuando se sacaron las cosas para empezar a fundir. Y después vino el otro grupo. ¿Y qué tal, Doña Flory? ¿Qué le pareció el trabajo? A mí me gustó, bien bonito quedó. Sí, le gustó. ¿Le gustó? Sí, se calmó un poco el calor porque como que si el piso tira frío. De verdad. Igual cuando se trapea queda fresco el piso. Yo a veces me tiro en el piso y me quedo bien dormido. Yo a pesar de que hay muchas personas que a veces como critican por el piso que tiene la casa, pero yo les he dicho siempre que yo no puedo venir y arreglarlo porque yo alquilando estoy, ¿va? Pero como que pusieron mal el piso, siento yo, porque vieran que como se descascara, bien feo. Pero aún así se trapea, ¿va? Pero es que ese es así, Dani. Porque nosotros tenemos de ese piso. Y dice mi abuelo que es como que, porque ese es cemento pero liso. Entonces dice que como que a veces cuando trapean el trapeador es muy mojado. Tiene que ir bien exprimido. Como que fuera el cerámico, porque si ustedes se dan cuenta del cerámico no se puede trapear. Ajá. Entonces dice mi abuelo que el arbañil estaba comentando que lo muy mojado del trapeador hace que se raje el piso. Ajá. Pero cuando nosotros llegamos a alquilar ahí, o sea, no es el tema, pero les quiero comentar por lo que dijo Gaby. Ya estaba así todo quebrado el piso y como que por parches. Ajá. Si la carretera fuera. Sí. Entonces, pero a pesar de todo eso, cuando uno trapea se queda bien fresco. Ay, sí. Y a veces ahí nos tiramos con el gordo y nos quedamos bien dormidos. Y es que pues gracias a Dios, Dios nos ha bendecido y tenemos nuestra camita. Pero qué ricos acostarse en el piso. Sí. A eso quería llegar. Ajá. Ya no es como tierra, pues la tierra no se puede uno tirar. Ajá. Ahorita quedó bien bonito. Y ahorita entran a su casita y ya dejan los caites acá y se van, ¿sí? Y es bien limpio, ¿verdad? Y es decisión de uno en tener limpio o no el piso, pero qué lindo se ve el piso así. Sí. Bien limpio. Ya les acobrían. No, todavía no. Todavía no. Pero sí lo trapea todos los niños. Ajá. Y que le han dicho a sus niños, como han visto en la casita ahora. Ah, les gusta. Ahí se mantienen, a veces llevan la comida, es buena comida, que les gusta a ellos. Ajá. Yo era una, que solo en el piso, y lo mismo que dice ella, que prefería comer yo en el piso y no en la mesa. Ajá. Pero igual, dicen que con el tiempo es malo estarse acostando en el puro piso, no sé por qué, dicen. Tal vez no. Por lo frío. Uno tiene que poner una mantita. Pero, igual. Pero como todo es, eso es malo. Ajá. Pero no es que nosotros lo hagamos día a día tampoco. Sí, es de vez en cuando. A veces yo llego y me pongo a estudiar y a veces me tiro el piso, no me pongo en la mesa porque a veces me duele la espalda. Ajá. Y cuando siento me quedé dormida. Hasta video me toma la mesa y me pongo bien en el piso, pero es por lo mismo, por lo fresco. Ajá. Aquí hay calor demasiado, no, así como mi pueblo, tierra fría, piden el lado del piso. Y ha ido a visitar por allá, doña Flora? Cada dos años. Yo no conozco. Sí, bueno. De allá es su familia, entonces. Sí, yo no tengo. Es que la otra vez doña Flora estaba contando de que ella no es de acá, dejaba ahí. Así está, estaba descubriendo yo. En la capital yo trabajaba en una tortillería. Ella trabajaba. Y cómo fue que, ay, perdón, es que no almorzaba. Cómo fue que usted llegó desde allá de tierra fría a la capital, buscando trabajo. Trabajando. Y la convenció de venirse hasta acá. Sí. Está lejos de su familia. Sí, está bastante lejos. Y qué dice su familia que se vino hasta por acá? A ellos no les gustó, pues, porque uno no sabe el tratamiento que le dan. ¿El trato? Ajá. Le da el hombre y a él no le gustó. Sí, pues. Y ellos no la vienen a visitar acá? Sí, vienen. Sí, vienen. Pero cuando vienen, no vienen, se ponen colorado. Sí. O sea, ustedes ya se acostumbran. Ya se acostumbran. Pero yo digo que le debe haber costado cuando se vino. Bastante, porque yo era de corte. Y se lo quita. Y se lo quitó. Yo necesito rubor. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí, pues. Se ponen que se ponen rojitos. Ay, sí. Y eso dice, o son de tierra fría o son de la capital. Y nosotros ya sabemos, no son de aquí. El calor los pone mal. Bueno, y a Flori, entonces, no sé si nos da permiso de poder enfocar cómo quedó su pasito. Muéstranos usted. Con permiso. Vamos a quitar nuestros zapatos. Miren, las chicas van a quitar sus zapatos. Pasa si quieres, a mí nosotros le damos la depresión. Muy bien. Y yo. Solo que no me voy a poder quitar porque cargo bien apretada la... Muestra el piscito. Ahorita solo vamos a ver brillo. Bueno, entonces, así es, cuidado, cómo quedó el piso de doña... Ay, se me olvida su nombre. Doña Flori. Ahí está, miren. Sí, se siente bien así como que fresco. Bien fresco. Ajá. Sí. Ajá. Y ahí está, vean. El piso. Ah, desde que me quité las calcetas, sentí lo fresco. Las calcetas, digo yo, los tenis. Ahí está, hoy sí dio brillo, que no me quería dar brillo esto. Ahí está, miren. Hoy sí ya se ve bien. Ahí está. No, pues... Bueno. A mí me gusta cómo le quedó porque yo vine en un principio cuando se lo iban a construir y entré. Qué calor, o sea. Sí. Bastante. Y ahora disminuyó bastante. Ajá. Y de repente calor. Ajá. En la noche hace demasiado calor. Ajá. Pero... Ahorita ya. Y ahorita ya vio la diferencia con esto de las lluvias. Bastante. Porque así ya no hay lobo. Ajá. Ya puede poner la ropa así, porque cuando es tierra no puede uno. Yo... Es que a mí me quería ver qué decir. Ajá. Y ya no hay peligro de que se le mojen sus cosas. Ya no. Ni que le entre agua, ni algún animalito porque... Ya no, porque primero me entraba... Ya me arreglaron ahí. Ajá. Ahí le arreglaron la lámina también, lo que es la lámina, ¿verdad? Sí. Porque se le mojaba, le entraba agua. O sea, gracias a Dios ya no me he callado. Ya no me he callado. Sí, pues. Bueno, entonces, este... No sé. Sí enfocó bien, ¿verdad? Sí. Vamos a mostrar una vez más, pero nos vamos a ir para acá. Ajá. Para que las personas vean luego, pues. Ajá. Ya cortamos los cascos. Así es. Pero bien tiene brillo el piso, ustedes. Sí. Ahí está, miren. Sí, ya le sacó. Ajá. Ya le sacó bastante. A mí me decían que lo le echaban. Bueno, pues ahora le toca sacarle brillo el piso. Ahí está, pues. Yo no lo he hecho. Y ahí estábamos nosotros. Muy bien, ya está bien mostrado eso. Ya lo mostré bien, ¿verdad? Bueno, entonces, una bendición de Dios, Doña Flori mandó dos mil quetzales. Sí. Te recuerda, para echar su piscito. Sí. Entonces, en cemento y arena se gastaron 959, que aquí Gaby va a mostrar las facturas. Acá está. Y ahí está el código QR por si lo quieren escanear. Así es. De igual forma ahí aparece. Muy bien. También no alcanzó las bolsas de cemento. Fueron 12 en total, pero se habían pedido 11, pero como no alcanzaron, se pidió una más y una varilla. Perdón. Ajá, cuidado. Y se gastó la cantidad de lo que es 98 quetzales exactos. Muy bien. Muy bien. Y el total de 98. Luego, este, se compró nuevamente un metro de arena, que son 100 quetzales, solo que ahí si nos dan comprobante, ¿verdad? Y de mano de obra, que fueron, este, 750, que eso sí hay. Ahí está. Y ahí está el código también, para que lo puedan escanear. Y ahí está el total de 750 quetzales. Ajá. Bueno, entonces, de los 2,000 quetzales, doña Flori, que enviaron, queda un fondito de 93 quetzales. Eso, pues, va a quedar en caja y cuando Antonio se comunique con la suscriptora, pues, ella dirá qué hacer con ese dinero, ¿verdad? Ajá. No sé si, pues, quiere agregar algo aquí a una bendición de Dios por su piso, ¿verdad? Que ella, gracias a Dios, lo tiene. Y ya no va a tener ese miedo de que cuando usted entre aquí a 2,000, esté un charco aquí. Se pueda caer, ajá, o desvalarse. Ajá, o desvalarse. O que le entre algún animal, ¿verdad? La verdad que ahora le quedó hermoso aquí. Sí, bastante hermoso. Ajá. Gracias a la bendición de Dios por enviarme ese dinero. Y lo pusieron en mi piso. Muchísimas gracias, lo agradezco bastante. Así es. Bueno, pues, para cualquier persona ahí que quiera apoyar acá al proyecto de Doña Flori, pues, se lo agradeceríamos mucho, ya que, pues, se ve la necesidad. No sé si puede enfocar al lado acá, las láminas que están circulando la casa, están rotas. Están rotas. Y, si se da cuenta, también las han estado arreglando. Ajá. Entonces, ahí quiera o no, cuando llueve, como ha estado lloviendo recio, azota. Azota el agua. Ajá. Pues, si alguna persona, la verdad, desea apoyar aquí a Doña Flori, pues, bienvenida sea su ayuda, ya que, pues, hay un nuevo fondo para la recaudación de su casita. Machu, ¿qué es lo que está abajo? Ajá. Que hay un nuevo fondo para la recaudación de su casita, ¿verdad? Así que, ojalá que Dios toque corazones para que puedan apoyar aquí a Doña Flori y, pues, se pueda realizar el sueño de ella y su familia, que es tener una casita de blog, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que nosotros nos vamos a despedir de este video, ¿verdad? Sí, así es. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.